¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cuál es el tic para agarrar con su culo y que vuelvas con vos, perro? El rey de los tapudos aquí, perro. El mero blue que ya no sabe, el rey de la salsa. Mira, unas añas le vale madre, loco, si andas palmado, pero si olé rico y andas tuani, hasta te invitan. ¿Qué onda va sobre? De verdad, loco, yo quiero volver con esas añas, me ando comiendo escondidas, el hijo no sabe, ¿me entendiste? ¿Pero a dónde me vas a llevar? Porque esa madre esta güey no te viera cómo se mueve. Quiero verme elegante. ¡Vallardo! ¡Ay, déjame esa quiebra catre, mi hijo! Te voy a llevar a la mejor tienda de Chinandega, perro. O sea, que ahorita vos sos un Casio, como dijo la madre de la Shakira. Y ahorita te voy a poner todo un Rolex, perro, yo no sabe cómo es el mate. De verdad, hermanito, ¿no? Sí, pero espérate, esto para allá no. ¡Vamos, pues, vamos, pues! Dale, pues, pero de largo, sí. ¡Dale! ¡Uy, madre! ¡Uf! Mira, viejo, aquí hay variedades carinas, bro. La dueña de aquí, doña Cristian, la doctora Cristian, es mi brother, no te va a dejar morir, oíste. Si te vas a quejar, es del gusto. Ok, pues, voy a agarrar lo que yo quiera. Lo que vos querás, ahorita te voy a invitar, yo ya no sabe que andamos con la Coyo Carper. ¿En serio? Dale, sobre. ¿De que me he comprado un restaurante, pues? Sí, vamos, porque te andas de bien. ¡Que lo que yo quiera! Doctora Cristian, mire, aquí le traigo este paciente, oiga. ¡Oh, Dios mío! Está destruido. Pero aquí tengo la solución, lo vamos a dejar como un Rolex. Mayardo, ¿qué te dije? No, doctora, está destruido, pero ahorita yo creo que ya está entrando en estado de composición este chaval. Ok, entonces, lo que yo quiera por... Mente su ánfano. Mamita linda. ¿Qué es, Gusti? ¿Cómo está esta? Excelente, señor. ¿Verdad? Pero te voy a decir un detalle, pero... Esa ropa tiene un cuerpo muy equivocado. Dale. Ahora no soy quinceañero, güey. Da, cambiate eso. ¿Este? ¿Cómo está? Loco, ¿quién se tomó? No, 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 vaya. No, nada. Baja un entierro, baja una vela, ¿qué onda? Da, quítate eso, güey. Dale, dale, pues no te gusta. No, no. Está loco, güey. No te voy a enterrar la que te conté. Sí, hombre, dale, apurate. Bayardo, sos vos, Bayardo. Ese es mi chaval. Ahora sí va a coronar esa gaña. Dale, vámonos, perro, que ya no aguanto. Estoy sacando pecho con Bayardo. Jodido, hombre. Sí, hombre, ese es mi chaval. Sí, ahora sí va con todos los trastes. Hasta ganaderos, parece, güey. Te mando, gracias, güey. Y ahora sí le voy a caer con toda esa gaña. Voy, voy. Ajá. Sí, a todo esto, loco. ¿Quién es esa roca que andan matando? ¿Quiere saber quién es? Ajá. Perro. Es a tu mamá. Gracias, amigo. Te quiero. ¿Ahora te voy por donde ella? Má, mamá. Loco, con razón, mi casa es el día barraco viejo. Cayó un grande, ¿no?